Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esto es Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 127. El de después del World Tour. Muy contento con el World Tour. Lo vi mucha gente, muchos likes, parece que gustó. Así que me alegro. Hubo cosas, por supuesto, que se me olvidaron mostrar en el World Tour y alguno me dijo esta en concreto, la zona navideña. Con un feliz fiesto, unos árboles, esos cofres que se ven ahí quedan mejor en Navidad cuando están con la skin navideña. En fin, a lo que vamos. Esto es simplemente una zona en la que yo vengo y felicito la Navidad, aunque creo que en la última Navidad no lo hice. Pero bueno. Y bueno, pues tengo un abeto decorado con un montón de bloques de diamantes, de bloques de esmeralda que yo ya ni me acordaba de que esto estaba aquí. La glowstone. Queda feillo, la verdad es que no sé en qué estaba pensando, no me gusta mucho. Pero bueno, unos paquetes así como de regalos gigantes, aquí otro, los chismes estos, los bastoncitos, está coqueta. Y los cofres estos que ya digo que se ven mejor en Navidad. Y el cartel de Felices Navidades. Y esto está aquí para subirme y hacer la postal, hago una foto. Por aquí había también, me parece, para tirar cohetes. Ahora que tengo estos señores para conseguir nieve, como esto es una plataforma de nieve. Ah, mira, aquí está lo de los cohetes. Yo me ponía aquí encima, supongo, ¿no? Y esto he hecho, mira, todo bien. Pues vale. Y esto para que me diera tiempo de volver allí, claro. Estupendo. Iluminación oculta. Aquí no se puede poner nada, ¿vale? Porque esto es una plataforma flotante. Estamos, por cierto, aquí os dejo las coordenadas por si alguien quiere encontrarlo, que a mí me costa la vida. De hecho, he tenido que irme al episodio donde lo dice, para ver las coordenadas, porque no he tenido narices de encontrarlo. Tiene narices, ¿eh? En fin, ¿veis? Es una isla de Zeta y a mucha altura pues está esto. Entonces no se puede poner nada por lo de esa isla de Zeta. Que yo no sé si esto pillara alguna zona que no sea isla de Zeta, que sea océano, pero bueno. No, no te metiste. Y ya no es la tranquilidad. Y mira, de noche, que es lo que me conviene, tenemos esto que tampoco enseñé y que viene a ser lo que yo llamo la madriguera. Esto es simplemente que con las elitras te pueden meter... A ver si yo atino. ¿Vale? En huecos de uno por uno te puede meter por aquí. Y aquí tengo una cama. Esta parte sí tiene dos de alto, pero bueno. Esto olvidé de mostrarlo. Y para salir, pues puedes salir por el mismo sitio o con esta escalera que seguramente habéis visto aquí. Tira para arriba. Ese horno, por cierto, es por el pasillo ese que hay. ¿Vale? Y aquí tengo yo esto. Y ahora aparezco aquí arriba. Y el horno ese que habéis visto, creo que es un horno. Creo que es esto. ¿Vale? Porque eso que os acabo de enseñar está por esta zona más o menos. Por aquí debajo. Pues eso. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el trading hall. Parece que últimamente no salgo de aquí nada más que para hacer el world tour. En fin. Aquí teníamos una cosilla pendiente. ¿Vale? Teníamos una cosilla pendiente. Dejadme que yo suba por aquí, por ejemplo. Teníamos el tema este. ¿Dónde está la... Ah, vale. El tema este, ¿vale? Que esto tendría que la vagoneta ir para allá o lo que sea. Y acabar en el cofre ese que hay allí. Con el resto de las vagonetas. Pero es que además... Dejadme. Dejadme que os cuente una historia de superación. Una historia terrible. Una historia de mucho miedo. Resulta que yo fui a por unos aldeanos. ¿Vale? Por los cuatro aldeanos libreros que había en la zona del reproducto de aldeanos. Donde tengo ahí unos cuantos. Me los traje aquí. Les di a su botoncito correspondiente. Que empecé con uno de este lado. ¿Vale? Este de aquí me parece. El que tenía fuego. Y le di... Y no funcionó. Y esto que mierda es. Bueno, puedo pasar sin el de fuego. Voy a probar con el de infinita. Y tampoco funcionó. Al final acabé tirando de copia de seguridad. ¿Vale? O sea que eso lo he deshecho. Me he vuelto a traer a los cuatro aldeanos. Que son estos. ¿Vale? Normalmente no hago esas cosas. De tirar de copia de seguridad. Pero mira. En este caso sí. Porque hostia, qué coraje. Y... Y el problema es... Que cuando venía por aquí... Bueno, esto lo he subido por cierto. Porque esa era otra cosa que podía pasar. Que había zonas donde había... Al quitarse esto... El aldeano en un momento dado podía ponerse a corretear por aquí. ¿Vale? Así que le subió las paredes de... De la celda en sí. Pero bueno. No era el problema en este caso. En este caso el problema era que... Si por ejemplo estaba este rail activado. ¿Vale? El aldeano se bajaba de aquí. Se subía en este bloque. Como siempre. Se retira el bloque. Así. Pero en vez de caer ahí... A veces se ponía a corretear por aquí también. Lo cual no entiendo. Porque cuando probé yo allí... Con los aldeanos que hay allí. Que hay un par de ellos me parece. Y en las pruebas que yo hice nunca pasaba. En aquel lado. Pero en este sí. No sé si es cuestión del ángulo. Yo que sé. La cosa es que lo voy a arreglar. Espero. Poniéndole cristales. ¿Vale? De manera... Que si el tío... Viene con el de este. Y se pone aquí. No podrá salir. ¿Vale? Porque esto tiene esta altura. Entonces no podrá ir para allá. Porque está esto. No podrá ir para allá. Porque está esto. Y aquí también. Y en teoría hacia la zona de los raíles no iría. Porque son raíles. Y a los aldeanos no les gustan los raíles. ¿Vale? Entonces... Algunas malas podría hacer esto. ¿Vale? Y los aldeanos podrían pasar por aquí con las vagonetas perfectamente. Porque es un bloque transparente. Pero no quiero hacerlo. Porque entonces no puedo pasar yo. Entonces voy a poner cristales de estos por todos lados. Voy a hacer una copia de seguridad. Voy a probarlo. Si funciona así. Estupendo. Y si no. Pues le pongo el otro cristal que acabo de decir. No es que me mole la idea. Pero... Que le vamos a ver. Lo que pasa es que claro. Esto con tanto bloque que estoy añadiendo. Cada vez más complicada por aquí. Pero bueno. Todo sea porque funciona. Cristales puestos. Copia de seguridad hecha. Vamos a proceder a traer el primero de los tipos estos. Echáis para allá. Cogemos un de este. Y tú eres el de fuego. ¿No? Porque lo otro. Poder 3. Y representar. El de fuego. El de fuego. Pues era este de aquí que hemos visto ya. Fuego. No tengo ningún otro marcado. No. Perfecto. Pues... Joder. Ya ha vuelto a pasar esta mierda. Menos mal que esto era 1.13. No pasa. Vale. Vamos a examinar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido este tío? Ah, que está aquí. Yo no le he dado al botón. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ah, claro. No le he dado. Joder. Uy. ¿Qué viene? Para allá. Eso. Y tú. Ahí. Vale. Vamos a moverlo ahora sí. Me prueba. Por aquí. Ahora sí ha funcionado bien. Perfecto. Pues no sé si traerme a los otros. Ya lo hago un poquito ya esto. Aquí debería subir el techo, la verdad, para poder trabajar más cómodamente. Pero, pero en fin. Bueno, ahora lo quito. Voy a pensar cómo deshacerme de las vagonetas. Y ya luego me traigo los otros aldeanos. Y me sirven para probarlo de las vagonetas. Sí, 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 sí. Bueno, a ver qué os parece lo que se me ha ocurrido para el tema de las vagonetas. Digamos que por aquí viene una vagoneta con o sin aldeanos. Patatín, patatín, patatán. Bueno, pues le vamos a poner aquí esto. Y un hilo. Y aquí esta poquita de resto. ¿Vale? Yo creo que con esto debería bastar. De manera que si la vagoneta va sin nadie, tira para arriba. ¿Vale? Por aquí. Y si va con alguien, ya veis lo que pasa. Cambia el raíz este de orientación y seguiría para adelante. De manera que si voy yo montado o va un aldeano... Tengo una vagoneta, tengo una vagoneta. Bueno. En teoría, si voy yo montado, tiro para adelante. Efectivamente. Y me quedaría aquí. ¿Vale? Le he puesto... Le he puesto... Le he puesto aquí dos vagonetas, o sea, dos raíles de estos aceleradores porque como los aldeanos se mueven por sí mismos, pues creo que así es más seguro. ¿Vale? Menos probable que se expide. Aunque yo luego tengo que venir aquí y empujarlo para que esté aquí. La idea de esto es que si alguna vez no activo la celda correspondiente del aldeano y viene al final, pues coño, que no se mate el aldeano, ¿no? Se vendría aquí, se quedaría aquí y yo vendría, le daría el botoncito y volvería a hacer el recorrido inverso. Antes de darle aquí, yo tendría la precaución de seleccionar esta vez sí la celda la guiría. Y ya está, ¿vale? Y si simplemente la guiría, pues iría para aquí arriba. Y esto donde lleva es por aquí encima. El tema del bloque sobre el que está la guiría es hierro porque era todo esto de hierro. Y aquí son slabs porque es el techo de lo que hay abajo. ¿Vale? Y se conectaría a este hopper que está conectado con... Bueno... Con este cofre, ¿vale? ¿Dónde está la guiría? ¿Dónde está la guiría? Ahí. No puedo. No, no puedo. Así sí puedo. Uh. Quita. Vale, no. Iba a coger la vagoneta, pero mejor no porque así la probamos y tal. Muy bien. Ender Pearl para arriba. Esto. Ender Pearl para arriba, pero con un poquito más de dino. Vale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner esto ahí. Bueno, no pasa nada. No me he traído vagoneta con hopper, pero no pasa nada. Venga, mira, un señor de esos. Vale, ponemos aquí vagoneta con hopper. Y ahora a ver cómo me las arreglo yo porque eso hay que quitarlo. Vale, quitarlo. Perfecto. Sin problema ninguno. Estamos tontos. Vale. Ahora, le dejo caer este bloque de la enzima, ¿vale? Y puedo poner un cactus, que es la idea que yo tengo. Quitamos los bloques estos que estornan. Bueno. Pues ya lo hemos liado otra vez. Muy bien. Y el cactus ya se puede poner aquí. Y aquí le vamos a poner otro hopper. Vale. Entonces, las vagonetas vienen por aquí. Aquí habría otro de estos. Por aquí se rompen en el cactus. Y tanto si caen aquí como si caen en el propio cactus, como tiene la vagoneta esa debajo con hopper, pues debería ir al cofre. Esto lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar, pero lo vamos a comprobar de otra forma. Porque yo no quiero que vayan al cofre. Ahora mismo. Para probar. Para asegurarme de que llegan. Bueno, en realidad no habría ningún problema porque hay. Mógete. Y tú, fuera. ¿Veis? Ahí va. Mira. Vale. Está desconectado. Entonces, lo que yo mande tiene que ir ahí. Y me lleva. Unas cuantas para conectar. Para asegurarnos de que todo funciona correctamente. No, por ahí no. Por aquí. Vale. Para asegurarnos de que todo funciona correctamente. Porque ya se sabe que estas cosas me voy a probarlas varias veces. Que luego pasa lo que pasa. Por aquí. En teoría. En teoría. Vamos a probarla desde aquí abajo. Para comprobar que tiene todo un chiche suficiente. Para pedirla para allá. Una. Dos. Tres. Coño. Pues bien que había cogido más. Solo cogió tres. Yo porque pensaba que llevaba cinco. En fin. Bueno. Aquí no hay nada. Que es bien. Bien. O sea, llegar llegan. Ahora queda comprobar que de verdad llegan a donde tienen que llegar. ¿Cosa vamos a hacer? Ahora mismo. Bueno. Y por un momento que he hecho había dos aldeanos. Vaya susto me he llevado. Tres. Pues perfecto. Listo. Ah, coño. Claro. Es que había otra vagoneta. Que es la que he usado como vagoneta con hopper. Ahí. Vale. Muy bien. Pues ya está. Esto ya llegaría ahí. Perfecto. Y en teoría esto ya estaría. Ahora lo que me falta es traer un aldeano y comprobarlo. Bibliotecario. Tú tienes reparación. Uno. Empuje dos. Protección. Creo que tenía otro con reparación más barato. Ah, pues no. Pero es muy raro porque... Hasta luego. No. Otra vez para allá. Cago en la leche. ¿Para qué me apresuraré tanto en hacer esto? A ver. Este tío efectivamente es el más barato que tengo con reparación. Pero lo que me ha extrañado un montón... Es que tiene protección 4 por 20 esmeraldas. Yo tenía apuntado que era por 40 esmeraldas. 20 me parece una ganda. Vaya. Ahora. Este tiene dos que me interesan. Ahora me ha yoyado en un brete. No sé si ponerlo... En el hueco de reparación. O en el hueco de protección. Protección. Yo creo que lo voy a poner mejor en reparación. En mending. Porque mending es más útil para más cosas. Así que... Venga. Quiero decir, protección solo sirve para madura. Mientras mending sirve para todo un poco y cosas así que... Tiene que ir para allá. Tendría que haber hecho una copia de seguridad antes de mandar a este tío. También os lo digo. Que no lo ha hecho. Pero bueno. Nervios hasta que llegue. Pero si llega... Que a lo mejor tendría que estar mirándolo desde arriba. También os lo digo. Vale. Perfecto. Pues nada. Voy a poner en su sitio a esos otros dos. Y... Y nos ponemos con otra cosa. ¿Recordáis que en el World Tour dije que el techo de esta casa no me convencía? Porque sobresalían las trampillas estas y tal. Pues vamos a hacer algo al respecto. Vamos a subir las luces. Aquí. Le ponemos las trampillas una vez más. Y esto hará dos soluciones. O bien quitamos esto. Y lo ponemos aquí. Así. Solución number one. Adiós. Que no queda mal. ¿No? A que lo dejo así. Incluso subiéndole la esquina. Esta también. Vaya. Y. Me estorba asiento. ¿Cómo me gusta? ¿Así? ¿O así? No lo sé. O la opción número dos. Que sería. Quitar los slabs de estos extremos. Los que he puesto al principio altos. Ahí va. Sí. Esas no eran. Por lo visto. Bueno. Da igual. Si será por bloque. Y. Coño. Y poner aquí escaleras. Escaleritas. Tal que así. Así. Y. Así. No. Así no. Pon eso ahí. Coño. Que es más fácil. Otro. ¿Dónde no es? Es que. Yo no sé por qué tiene este hueco tan grande arriba. ¿Eh? Podría. Joder. Mira. Paso. Así. Mejor como está en este lado. Así. Y así. Yo creo que así me gusta más que con los slabs. Y ahora vamos a ver el desavisado que yo he hecho aquí. Qué desastre. Joder. Qué malo soy con la gender pair. Cómo se nota que ya no estoy acostumbrado tanto a la gender pair como antes. Con tanta litra y tanta hostia. Ya está. Arreglado. Ahora ya tengo yo un poquito más de tranquilidad mental cuando mire esto. Así me gusta más. Hombre. Eso es que las trampillas sobresalgan. Eh. No me gula. Vale. Vamos a otra cosa más. Si para esa otra cosa más que vamos a hacer ahora. Tengo que estar aquí en el end. Y si os digo la verdad. Uf. Qué perecica me da esto. Pero en fin. Tengo en total 10 end gateways de estos. Vale. Ya lo he contado yo. No. Os voy a ahorrar verme contarlos. Y me gustaría tener 10 más. Vale. Es el máximo que pueda haber. Y eso implica cargarme 10 veces más al dragón. En fin. Tengo aquí 4 end crystal de estos. Y aquí tengo más. Vale. Aparte por si me muero. Porque hace un montón de tiempo que no me cargo al dragón. Y no me siento yo muy. Muy confiado en que. Se haga para hacer esto bien. En cualquier caso. La idea es invocar al dragón. Cargármelo. Hacerlo 10 veces. Ya veremos si hacemos 10 veces en este episodio. Porque. Mira. Mucha tela. Pero bueno. Y. Y luego cuando tenga más 20 de estas. Pues me gustaría quitarle las pedras. Vale. Porque en la 1.13. No será posible. Y también tengo que quitarle trocas más sitios. No sé si lo había dicho antes. Pero en fin. No sé si lo haremos hoy. Pero esto sí me gustaría. Por lo menos empezar. Para que veáis como lo hago. Porque además he encontrado una nueva forma que está muy chula. En cualquier caso. Vamos a ello. Esto se puede hacer con dos. De hecho otras veces lo he hecho con solo dos. En cristal quitando con agua y tal. Quitando bloques de portal. Pero mira. No me apetece. Esto es más rápido. Así que lo vamos a hacer así. Y que. Y que. Y que. Y que. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno. Van. Por lo pronto. Mucho escándalo hay aquí. Bueno. Esto supongo que haré una selección de. Iré poniendo trocitos y ya está. Uy. Vale. No os voy a dejar toda la pelea. Que ya me habéis visto pelea con el dragón. Más de una vez me parece a mí. Esto ahora mismo es invulnerable. Vale. Así que. Por supuesto estoy sin las elitras. Vale. Me he puesto mejor el peto. Que será más seguro. Mira. Ah. Y también me he traído frascos de estos. Para coger un poquito de esto. Porque la idea es matar al dragón. Y. Y nunca más volver a hacerlo. O sea. Así que ya veremos. Pero dejadme ya sopesados. Y. 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 ¡Gracias! Ah, la ha matado al primero, madre mía lo que me ha costado Pero aún así, ha ido mejor lo que esperaba Y ya tengo mis dos stacks de botellas de aliento de dragón En la base tengo creo que siete stacks o algo así Total, que teniendo en cuenta que no lo uso nunca, pues yo creo que está bien ¿Vale? Yo creo que está bien Ay, no creáis que tengo muchas ganas de invocar un segundo, ¿eh? Pero sí, bueno, seguramente lo haré Ay, déjame un ratito Bueno, yo creo que cinco dragones está bien, ¿no? En el último me he dejado aquí la poción de fuerza sin usar, pero bueno Ahora vamos a hacer el tema de romper bedrock Voy a coger lo necesario y nos ponemos a ello Valiente coñazo, por cierto, los endermans Madre mía, han estado unas cuantas veces a punto de liármela Pero muy gorda, ¿eh? Bueno, vamos a ver el invento este Me he venido a este end gateway en concreto Porque tenía un pirulo de esto para subir, ¿vale? El único que tiene también es aquel, pero aquel ya no tiene la derroca Así que bueno, la idea es dejarlo como aquel, ¿vale? Que creo recordar que solo tiene los dos bloques de bedrock de debajo del portal Más que nada porque eso no hay forma Bueno, creo que no hay forma de quitarlo A lo mejor hay alguna, pero paso En cualquier caso, tenemos esto aquí, ¿vale? Entonces, bueno, el método de quitar bedrock es el que ya he usado otras veces, ¿vale? Con el huevo del dragón, que lo dupliqué en el episodio 20 y pico me parece Buscad huevo del dragón en mi canal y encontraréis el vídeo O simplemente echadle un vistazo a la lista de reproducción que en el título creo que viene En fin, el método es el mismo, pero lo que voy a hacer para activar el tema, ¿vale? No voy a poner un montón de redstone hasta un punto donde estén descargados los tunes Ni nada de eso, como he hecho otras veces Y creo que ya hubo una vez que lo hice de otra forma, pero esta es otra distinta, ¿vale? Se lo vi a alguien, pero la putada es que no recuerdo quién fue Así que, bueno, pues nos tendremos que conformar sin poner el autor Porque, francamente, no me acuerdo Algún youtuber de Minecraft técnico de habla inglesa Eso es seguro Vale, entonces, aquí encima Ah, no, esto no tendría que ir aquí Ah, espérate Esto, aunque vaya aquí, ya vale Sí Es, 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 es correcto Vale Entonces, esto lo pongo simplemente para, para yo desactivar el tema este, ¿vale? Y saber que está desactivado O activado, en este caso Vale, aquí iría el, el de este Y ahora, aquí, si yo no estoy terriblemente equivocado Iría un, un Esto Esto Y, espérate A lo mejor me he pasado No Está bien Esto así Aquí un rail, aquí otro rail Esto fuera Aquí le ponemos una placa de presión Uy Una placa de presión tiene que ser de madera, ¿vale? Hace un rato he estado haciendo pruebas para recordar cómo un nariz era esto en creativo Y lo hice con una, con una placa de presión de piedra Y me estaba volviendo loco porque no funcionaba Tiene que ser de madera Y, por último, esto Entonces, si desconectamos esto ¿Veis? La placa, o sea, la vagoneta Activa la placa de presión Pero si esto tuviera un huevo en lo alto no sería lo suficiente No se, no se encogería lo suficiente como para que bajara ¿Vale? Estando yo aquí Si yo me alejo y se descargan los chums, entonces sí Entonces, esto lo pongo así Para que yo sepa que está desconectado O sea Que esto no se va a encoger por su cuenta Más bien A ver Si hacemos esto sin cagarla, pues mejor Vale Entonces, huevos de dragón Ay, lo que no he cogido son Mmm Carteles Necesito carteles también Creo que los carteles los tengo aquí Eh Ups, solo tengo tres Me voy a tener que hacer carteles, oye Ale, carteles hechos Ahora ponemos el huevo de dragón aquí en lo alto Un cartel pegado al huevo de dragón Otro cartel pegado a ese cartel, ¿vale? Porque aquí encima irá otro huevo y aquí otro Para que se quite esta bedrock y esta Entonces, aquí hacemos lo mismo Ponemos otro aquí Así Y otro aquí Y ahí, escape Muy bien Y ahora ponemos el resto de huevos Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Vale Tengo las elitras Tengo las elitras Ahora, a mí lo que me gusta hacer para esto Para no tener que irme muy lejos Es reducirle la distancia renderizada Vale, se la pongo al mínimo Me doy una vueltecita También os digo que con las elitras y los cohetes y tal Da un poco igual Uy A esto me agobia mucho Voy a poner F3 porque no veo nada Y no sé si me he alejado lo suficiente Si estoy para un lado o para otro Oh, Dios mío que me he desorientado Espérate Tengo que ir hasta 0-0 Si es mofa siempre A coño Vale Hacia 0-0 Vale Vale En el en Lo de reducir la distancia de renderizar Tanto lo mismo No es una buena idea Ahora estoy totalmente desorientado Y no sé Dónde está el que yo Espérate Insisto Mala idea Lo de la distancia de renderizar En este caso Vale, ahí está Desde aquí no estoy seguro Si se ha caído o no Si, parece que sí O no No, más bien no Yo veo ahí algo oscuro Que creo que pueden ser los huevos Si Ninguno se ha quitado Vale, nos alejamos más Pero esta vez lo vamos a hacer Ay, no, espérate Claro, coño Que tontería Ay Cuanta locura Es que claro Si no hacemos las cosas bien Pues no salen No salen bien las cosas ¿Sabéis? La, coño La palanca esta A ver si a ti no Ahora Hay que desactivarla Si no estamos haciendo tonto Vale Vámonos ahora sí Dejadme que yo ponga esto Y ahora yo creo que ya podemos Volver No, un poquito más Que se deje de ver ¿Vale? Que se deje de ver La maquinaria esa Y es imposible Solo la maquinaria Que cuando se deja de ver La isla entera Me da canguelo No sé si me ha dejado Lo suficiente La verdad Ah, pues sí Sí que me ha dejado Lo suficiente Sí Eh, pues ya está Ya sabéis Una nueva forma de hacer esto Si no lo conocíais Vamos asegurando De que está todo correcto Ahora quitaré Los huevos Y se los quitaré Con pistones O con antorcha O yo que sé Pero ya lo haré Fuera de cámara Vale Pues se ha quitado Toda la vez Lo que quería Quitar De hecho De aquí se han quitado Dos bloques Me parece El que estaba aquí Y el que estaba aquí Y la única que tengo que quitar Ahora es esta Pues maravilloso Bueno, pues eso Voy a hacer Voy a quitar este bloque Voy a quitar En unos cuantos más No sé si en todos Vale Porque de todas formas Tengo que matar más dragones Cinco más Otro día Y tendré que seguir quitando Verroc Así que Bueno Hasta que me arte básicamente Que será pronto Porque esto es un poquito Coñazo Bueno A ver si ahora puedo grabar esto Sin que venga ningún enderman A pegarme una paliza Ay Porque es la tercera vez Al final he quitado La bedrock de ese Que es el que hice en cámara De este de aquí Este no Que ya estaba sin bedrock Este otro Y este otro O sea Cuatro en total Que no son muchos Pero mira Ahora no puedo seguir Y Quizás mañana Antes de publicar el vídeo Haga alguno más Pero bueno Y en general De aquí al próximo episodio Puede que haga alguno más Pero por ahora Vamos a dejarlo por aquí Así despido el episodio Y yo me voy A relajar un ratico Y eso que se activa Cuando le da la gana Es muy raro En fin Si os ha gustado el episodio Dejad un like Suscribíos Si no lo habéis hecho Compartid el vídeo Con más gente Que le interese estas cosas Y Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!